La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Entre la luna y el buen, tiembla en un pobre portal Entre la luna y el buen, tiembla en un pobre portal Niño nos ha nacido, ha nacido el sol al bajón Un hijo se nos ha dado, se nos da la patria y la voz En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos vosotros Hermanos, buenos días Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía Desde martes, día 2 de enero del nuevo año Hoy celebramos la fiesta de dos santos Dos santos de la Iglesia Oriental Fueron obispos y doctores de la Iglesia Se trata de los santos Basilio, San Basilio Magno Y San Gregorio Nacianceno Son del mismo siglo, siglo IV Además conocidos entre ellos y amigos Los dos fueron obispos cada uno de una ciudad De lo que hoy llamamos Turquía Leo un poco lo que dice el ritual sobre ellos Hacemos memoria de San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno Obispos y doctores de la Iglesia Basilio, obispo de Cesarea de Capadocia Actual Turquía Apodado Magno por su doctrina y su sabiduría Enseñó a los monjes La meditación de la Escritura El trabajo en la obediencia Y la caridad fraterna Ordenando su vida según las reglas Que él mismo redactó Con sus egregios escritos Educó a los fieles Brilló por su trabajo pastoral En favor de los pobres y los enfermos Falleció el día 1 de enero del año 379 Gregorio, amigo suyo Fue obispo de Sancina en Constantinopla Y finalmente de Nacianzo Defendió con vehemencia la divinidad del verbo Y mereció por ello ser llamado teólogo La Iglesia se alegra de celebrar conjuntamente La memoria de estos dos grandes doctores Pues bien, son las fiestas de estos dos santos Que vamos a celebrar en esta Eucaristía Y también, como siempre Saludamos con cercanía y con cariño A todos aquellos hermanos nuestros Que a través de Canal 13 Televisión Se unen a nosotros En la celebración eucarística Formando Y siendo conscientes De que somos esa gran familia De los hijos de Dios En un momento de silencio Ahora Pedimos perdón al Señor Por nuestros pecados Palabra eterna del Padre Por la que todo ha venido a la existencia Señor, ten piedad Luz verdadera Que has venido al mundo Y a quien el mundo no recibió Cristo, ten piedad Hijo de Dios Que he hecho carne Has acampado entre nosotros Señor, ten piedad Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Oremos Oh Dios Que te has dignado Instruir a tu Iglesia Con el ejemplo y doctrina De los santos obispos Basilio Magno Y Gregorio Nacianceno Haz que aprendamos humildemente Tu verdad Y la vivamos fielmente En la caridad Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Lectura de la primera carta Del apóstol San Juan Queridos hermanos ¿Quién es el mentiroso Sino el que niega Que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo El que niega al Padre y al Hijo Todo el que niega al Hijo Tampoco posee al Padre Quien confiesa al Hijo Posee también al Padre En cuanto a vosotros Lo que habéis oído desde el principio Permanezca en vosotros Si permanece en vosotros Lo que habéis oído desde el principio También vosotros permaneceréis En el Hijo y en el Padre Y esta es la promesa Que él mismo nos hizo La vida eterna Os he escrito esto Respecto a los que tratan De engañaros Y en cuanto a vosotros La unción que de él Habéis recibido Permanece en vosotros Y no necesitáis Que nadie os enseñe Pero como su unción Os enseña Acerca de todas las cosas Y es verdadera Y no mentirosa Según os enseñó Permaneced en él Y ahora Hijos Permaneced en él Para que Cuando se manifieste Tengamos plena confianza Y no quedemos avergonzados Lejos de él En su venida Palabra de Dios Alabamos Los confines de la tierra Han contemplado La salvación de nuestro Dios Los confines de la tierra Han contemplado La salvación de nuestro Dios Cantad al Señor Un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Su diestra Le ha dado la victoria Su santo brazo Los confines de la tierra Han contemplado La salvación de nuestro Dios El Señor Da a conocer Su salvación Revela a las naciones Su justicia Se acordó De su misericordia Y su fidelidad En favor de la casa De Israel Los confines de la tierra Han contemplado La salvación de nuestro Dios Los confines de la tierra Han contemplado La salvación de nuestro Dios Aclamad al Señor Tierra entera Gritad Vitoread Tocad Los confines de la tierra Han contemplado La salvación de nuestro Dios En muchas ocasiones Habló Dios Antiguamente A los padres Por los profetas En esta etapa final Nos ha hablado Por el Hijo Aleluya 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 Que el Señor esté con vosotros Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Este es el testimonio de Juan Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén Sacerdotes y levitas A que le preguntaran ¿Tú quién eres? Él confesó y no negó Confesó Yo no soy el Mesías Le preguntaron entonces ¿Eres tú Elías? Él dijo No lo soy ¿Eres tú el profeta? Respondió No Y le dijeron ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta A los que nos han enviado ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó Yo soy la voz que grita en el desierto Allanad el camino del Señor Como dijo el profeta Isaías Entre los enviados Había fariseos Y le preguntaron ¿Entonces por qué bautizas? Si tú no eres el Mesías Ni Elías Ni el profeta Juan le respondió Yo bautizo con agua En medio de vosotros hay uno que no conocéis El que viene detrás de mí Y al que no soy digno de destacar De desatar La correa de la sandalia Esto pasaba en Betania En la orilla del Jordán Donde Juan Estaba bautizando Palabra del Señor Sentados un momento Las dos lecturas de hoy Tanto la primera lectura Como el Evangelio Son del evangelista San Juan La primera es de la primera carta Del apóstol San Juan En la que El propio San Juan Está invitando A los miembros de su comunidad A los cristianos Que ya han sido bautizados Que creen en Jesús A que permanezcan A que permanezcan en la fe Es casi una constante en San Juan El permanecer en la fe El haber conocido a Jesús El haberse encontrado personal Y existencialmente con Jesús Y por lo tanto Digamos que Haber visto la vida de otra manera Haber cambiado la óptica De la vida Tras el encuentro con Jesús San Juan El evangelista Que Es un hombre que no se detiene Tanto en detalles Como De la vida de Jesús Como por ejemplo Lucas Que nos ha estado narrando Todos estos días El nacimiento de Jesús en Belén La llegada de los pastores Adorarle La llegada de los magos Juan no Juan está como por encima De todo eso Y nos da Como una visión global De lo que significa La persona de Jesús Él no se detiene En el nacimiento De Jesús Sino que lo que nos dice Ya desde el prólogo Es que El verbo se hizo carne El verbo era Dios Desde siempre El verbo vino Hasta nosotros Acampó entre nosotros El mundo no lo conoció Es decir Nos viene a dar Esa visión global Ese Jesús Que nace en Belén Y al que estamos Celebrando Con gozo Y con alegría Estos días Es el mismo Jesús Que luego después Recorrerá los caminos De Galilea Y de Judea Enseñando Curando Sanando A la gente Es el mismo Jesús Que luego después En Jerusalén Va a sufrir A sufrir la pasión Muerte Que va a resucitar Y que nos va a dar La vida eterna Ese Jesús Es el que Juan Nos quiere presentar Y en ese Jesús Vosotros Que habéis sido bautizados Es el Jesús En el que creéis Y es el Jesús Que os va a dar La vida eterna Así lo dice En la primera lectura De hoy Quien confiesa al hijo Dice Juan Posee también al padre Los que habéis oído Desde el principio Lo que habéis oído Desde el principio Permanezca en vosotros Es decir Las enseñanzas Que os hemos transmitido Los apóstoles Que permanezcan en vosotros Que hay gente Que os quiere engañar Lo dice él Os he escrito esto Respecto a los que tratan De engañaros Había también En aquel momento Ya otras doctrinas Llamadas doctrinas gnósticas Pues que hacían Una interpretación De la vida de Jesús Muy diferente De la que Los evangelios Nos han transmitido Y por eso Juan insiste Os he escrito esto Respecto a los que tratan De engañaros No los creáis Vosotros tenéis que creer Lo que os han enseñado Aquellos Que han vivido Y han recibido Las enseñanzas Directas del Señor En cuanto a vosotros Dice él La unción Es decir El bautismo Que de él Habéis recibido Permanece en vosotros Y no necesitáis Que nadie os enseñe Pero como su unción Os enseña Acerca de todas las cosas Según os enseñó Permanece en él Es decir Esa insistencia De Juan En que permanezcamos En el Señor Al margen De otras doctrinas De otras interpretaciones Que se nos pueden dar Quizá como más modernas O como más adaptadas A lo mejor Al momento en que vivimos No La verdad del Evangelio La verdad de Jesús Es siempre la misma Y eso es lo En lo que Juan Insiste En que Por mucho Que se nos hable De que tenemos Que adaptarnos Que sí Que hay muchas cosas Naturalmente Tenemos que adaptarnos Al momento en que vivimos Que duda cabe Pero Lo que permanece Es La verdad de Jesucristo Y en eso También nosotros Estamos llamados A permanecer En la verdad de Jesucristo Que hoy hay Que hoy hay También doctrinas Muchas teorías Muchas interpretaciones Que nos dicen Vamos Dejaos ya De eso Si ya lo cristiano No se lleva ¿Cómo que no se lleva? Lo cristiano Es lo que verdaderamente Consolida La sociedad Lo que consolida Al hombre Lo que consolida A la familia Lo que consolida A aquel Que quiere Ser fiel A A Jesucristo Y esa es la verdad De Jesucristo Entonces Si en la primera lectura Nos habla de eso De permanecer En él Porque hemos sido Bautizados en la fe De Jesucristo Digamos que la gran obsesión Por decirlo así De Juan Evangelista Es Permanecer Pero dando testimonio No solamente Permanecer en la fe Para mí Diciendo Yo creo en Jesús Y yo vivo así Que está muy bien Pero tienes que dar testimonio Y eso es lo que nos da El propio Juan Evangelista En el Evangelio de hoy Nos da el testimonio De Juan el Bautista ¿Por qué? Pues porque para San Juan Evangelista El testimonio El dar testimonio De Cristo Es fundamental Y entonces Desde el principio De su Evangelio Nos habla de San Juan Juan Bautista Que empieza a bautizar En el río Jordán Que él mismo confiesa Que él no es el Mesías Que además Lo dice una y otra vez Aquella embajada Que le mandan Los sacerdotes Y los levitas Para preguntarle ¿Quién eres tú? ¿Eres tú? ¿O todavía tenemos que esperar A otro? Bueno pues Él lo confiesa abiertamente Yo no soy el Mesías Pero sí Doy testimonio de él Allanad el camino Del Señor Yo soy la voz Que grita en el desierto Pero además Nos dice algo Que también a nosotros Nos tiene que llamar la atención Porque nos dice Yo bautizo con agua Pero en medio de vosotros Hay uno Que no conocéis La insistencia De Juan Evangelista En eso Dios Ha mandado A su Hijo Jesucristo Para ser uno De nosotros Para vivir como nosotros Menos en el pecado Pero para Tener las mismas experiencias Que tenemos los humanos Es Dios El que se ha metido Dentro de la historia De la humanidad Para desde dentro Ofrecernos la salvación Bueno pues Ese gran regalo Que nos hace Dios Que es la persona De Jesucristo Está ahí en medio De vosotros Pero no le conocéis El mundo de hoy Sigue también así Hay muchos Que hemos tenido El don y la gracia De conocer a Jesús Nuestro Mesías Y Salvador Pero hay todavía Muchísima gente Que no lo conoce Muchísima gente Que incluso conociéndole Ha renegado de él Porque es exigente Porque Jesús No nos dice Que hagamos O vivamos Nuestra fe Según nuestras propias conveniencias Y según nuestros propios intereses Sino que tenemos que vivir La fe En coherencia Con lo que Jesús Nos enseña Y por eso Como es exigente Hay muchos Que prefieren No saber nada De él Y hay muchos Que no le conocen Porque no han oído Hablar de él Y ahí está La gran invitación De San Juan Evangelista Hay que ser testigos De Jesucristo En vuestro mundo Allá donde viváis Sed testigos De él Y esa es La invitación Que nos hace hoy Y tenemos ahí En la fiesta Que celebramos hoy Tenemos a esos dos modelos Dos obispos De la Europa Oriental De entonces De la Iglesia Oriental A San Basilio Magno Y a San Gregorio Nacianceno Los dos Pues provienen De familias conversas Al padre de San Gregorio Nacianceno Una vez que se convirtió Le hicieron obispo San Gregorio era hijo Del obispo De esa zona de Capadocia Bueno pues Y San Basilio Fue también De una familia Acomodada De la época Pero Sí que Recibió La fe Y el testimonio De su madre Que era una gran creyente Bueno pues Los dos San Basilio Cogió La La doctrina La fe En Jesucristo Y la quiso también Adaptar A la cultura griega De su época Bueno pues Pero al mismo tiempo No solamente Fue un gran intelectual Sino que al mismo tiempo Quiso vivir la fe En la práctica De todos los días Cuidando a los enfermos Cuidando a los ancianos Incluso hizo O llegó a hacer Un gran hospital Para Para enfermos y ancianos A los que les llamaron Entonces Como Una barriada Llamaban La basiliada Es decir La ciudad Construida Por San Basilio Para atención A los indigentes A los pobres A los ancianos A los enfermos Y San Gregorio Pues el gran teólogo Que llegó Hasta el concilio De Constantinopla Llevando Contra Las doctrinas De los arrianos Llevando la doctrina De la ortodoxia De la fe En Jesucristo Tal Y como se nos ha Transmitido Bueno Tenemos ahí dos modelos De la iglesia oriental Que son testigos De la fe Testimonios de la fe La palabra de Dios Hoy a nosotros Nos invita a eso A ser testigos De la fe En nuestras vidas En el mundo En que vivimos Y en nuestra sociedad Pues que el Señor Al celebrar hoy La Eucaristía Nos dé esa fuerza Esa valentía Para Ser capaces De testimoniar El amor de Cristo En nuestro mundo En nuestra sociedad En nuestro entorno Que Él nos ayude A vivir así Nuestra fe Mientras celebramos La memoria De San Basilio Y San Gregorio Que hicieron de su vida Una entrega generosa Al Evangelio Invoquemos La ayuda divina Sobre la iglesia Y sobre todos Los hombres Para que la iglesia Promueva a todos Los niveles La fidelidad Al Evangelio Como signo De amor a Dios Y a los hombres Roguemos al Señor Te rogamos Para que el Señor Nos celebramos La santidad De San Basilio Y San Gregorio Recibamos el auxilio De su intercesión Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Dios Todopoderoso Te rogamos Por intercesión De San Basilio Y San Gregorio Que derrame Sobre nosotros Tu gracia salvadora Y nos concedas Servirte Con entrega generosa Amando a nuestros hermanos Con amor incansable Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos será para nosotros pan de vida bendito sea Señor Dios del universo por este vino oremos hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso acepta Señor este sacrificio de tu pueblo y haz que aquello que ofrecemos a tu gloria en honor de los santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno nos sirva para la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de los santos Basilio y Gregorio fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida santa instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar santo, 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 santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria os amna en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor os amna en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía y este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia celebrando esta eucaristía te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección recordamos especialmente en esta eucaristía a nuestros hermanos José, Lola y Cándida a ellos y a cuantos murieron en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles los santos Basilio y Gregorio y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y ahora hermanos con gozo y alegría y como miembros que somos de la gran familia de los hijos de Dios nos dirigimos al Padre para darle gracias con las palabras que el propio Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor sea siempre con vosotros démonos la paz como hermanos Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es Jesucristo nuestro Señor nacido de María Virgen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa pero la palabra tuya el cuerpo y la sangre de Cristo Amén que hoy una dulce virgen tan solo en mi vida está nuestra fe que hoy una dulce virgen que hoy una dulce virgen que la arena nos da en el vano al hijo de ella que hoy una dulce virgen que hoy una dulce virgen y la aurora redentora que nace en la casa de David que hoy una dulce virgen ¡Ven! ¡Amen! ¡A Dios venid! ¡Ven! ¡Ven! ¡Amen! ¡A Dios venid! ¡Ven! 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 ¡Amen! ¡A Dios venid! ¡Ven! ¡Ven! ¡Amen! ¡A Dios venid! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimosos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimosos La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimosos ¡Suscríbete al canal!